¡Muy buenas damas y choles! ¡Bienvenidos a Zola Marina! Hoy vamos a traer una nueva receta de cocina para torpes, porque hay gente que no sabe poner unas patatas, y hoy traemos patatas revueltas con bacon, que vamos allá, porque lo más importante de todo es la preparación, la receta, la ingredientes y una preparación. Pues antes, el se pide una llena después, y después lo río, vale, vale, listo. Vale, necesitamos las patatas, mirad, ahí estáis viendo las recetas, los ingredientes que necesitamos aquí en la pantalla de al lado, y aquí las patatas, son un cajón de patatas, le echamos el olégano, le echamos un poquito de olégano, y la pimienta, no mucho, para que pique, una patita de ave creme, y un chorro de aceite. Mucho no, que os podáis manchar, eh. Y una vez que esté ya estos cubitos de aceite, un buen chorro de aceite, removemos. Estén movidos. Ahí. Estén bajadas, bien revueltas, correcto, con el aceite y demás. Una vez que tengamos las patatas preparadas vamos a freír la cebolla, aquí hay una cebolla Sufrimos la cebolla, vale sufrimos unos 5 minutitos y ya echamos el bacon, más o menos 2 o 3 lonches de bacon Lo hacemos todo, ahí está, se echa el bacon y por lo mismo sufrirlo y más de un rato sufriéndose el bacon con la cebolla Bueno, nos sufrimos un poquito, para que te den un poquito suscrito la cebolla con el bacon Ya que te veas ahí bien, y ahora gastamos la nata, tenemos aquí un botecito, un paquetillo de estos de 200 gramos Y que se vayan sufriendo, bueno eso va haciendo el bacon y la cebolla con la nata, para pasar solo las patatas que ya tenemos preparado con su pimienta, perejía, aceite y todo lo que les ha gustado que leen y demás Y después ya lo horneamos, eso es lo siguiente que vamos a hacer, vamos a ver cómo nos sale esto Bueno, una vez que te dice el sufrito hecho, se le echa todo aquí, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Todo ahí Y se remueven las patatas, con todo el bacon, toda la nata que hemos echado Una vez que lo mezclamos, que ya le echamos queso rallado, yo no tengo que tener queso rallado, pues yo ya tenía ahí unas cuantas lonchas de queso No he troceado un poco, veis, lo he troceado aquí un poco, lo dejo un poco agarrado, pero si ya es queso rallado Y lo metemos en el horno, para que ya cocine así, que si cocine las patatas Vale, metemos en el horno, unos 180 grados, unos 20 minutos Estoy calculando más o menos, porque esto está más cabello ya que yo 180 grados, 20 minutos, cocinándose y demás Pero claro, no he olvidado de enchufarlo, porque a mí se me ha olvidado Ahora se está enchufado, ahora se está funcionando 180 grados, 20 minutos, que se cocine y ya está listo para servir Y aquí está el resultado final, la patata revuelta con un bacon y nata, no sé cómo llamar este plato Patatas revueltas con un bacon y nada Porque eso es todo, es un plato sencillo de hacer, fácil Como tenía en el horno, 180 grados, 20 minutos, todo eso Si la patata está un poco dura, no se haya hecho, pues la he echado por 10 minutos o por ahí Hasta que te entiendo Hombre, es un plato sencillo, te lo he visto yo, según recetillas que me pasan Y hacerla, pues, lo grabo y demás Os quedamos en el siguiente vídeo, gente, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!